A ver, vamos a cambiar de jueguito. Yo quería usar la ruleta, pero tienes razón. Vale más que jugamos a Frostbord para hacerlo de la familia ya. Al Frostbord. Al Frostbord, además, que es que también el señor Bilby tiene que entrar. Ya soy nivel 11, pensé que era 10, soy nivel 11. Y ya he creado la familia, ¿vale? Aquí tengo la familia, tenemos a Monkey. ¡Ay, Monkey tiene nivel 11! Y, a ver, lo que pasa es que, claro, primero, Bilby, les ha quedado Bilby para siempre. Bilby nos dijo que se creaba cuenta en West y se venía a la familia. A la familia. A la familia, a los Rumpleyes. Pero solo nos queda un hueco libre, ¿vale? Que es que este es el problema de Kefir, que solo hace 4 y ya vas que te matas. Valvega barra baja 21. Dice, ya hablas ahora. Enseña mi casa para que fíjate. No. Esperate. Eh, Porfis, Bilby, dime si te vas a unir. No para que te unas ya. Pues si estás en el juego, mejor. Pero para saber si te guardo ese huequito de tierra para ti. Y miramos a ver a quién le sorteamos el otro huequito de tierra. Vale. Pero no va a entrar Mabe. Es que estoy esperando que Mabe venga, ¿vale? Que va a ir a comer. Y le quiero preguntar. Si él me dice, no, mira, yo estoy en otra familia y no me interesa. Pues entonces sorteamos ese huequito. Aunque Forgote dijo que quería entrar. Pero escúchame, si dice eso lo ganeamos ya. También. A mí podemos hacer eso. A ver, vamos a enseñar cómo va esto. Yo todavía no he encogido todas las cosas. No pasa nada como nosotros. Mira, así vamos a la par. Sabes que no pasa nada. Vale, perfecto. Pues te reservo ese cachito. Cuando tengas nivel 10, avísame y te mando invitación. Vale. Esta es la casa mía. La casa mía. La casa mía. Es muy pobre, vale, pero es que no he hecho gran cosa. O sea, me he matado para subir de nivel y punto. Tampoco creo un cofre porque lo decía el juego que tienes que crear y tal. Y aquí tengo pues la hoguerita, el jardincillo y poco más. La mía casa. Y aquí está Monkey. Vamos a ver su casa. ¿Vas a tu casa? Aquí, aquí. Vete. Ah, vale. Vamos a ver la raya esta. Hostia. ¿La casa o no? Aquí. Aquí, aquí, por abajo. Hostia, aquí grande la tienes ya la casa, ¿eh? Ah, la casa, sí, sí. Pero ¿y cómo lo has hecho? Es que yo entro por aquí, ¿eh? Dios, pero qué idioso. Hijo de mi vida. Claro, porque coño, para que no me raí de, ¿eh? Ah, claro. Hostia, la... Aquí tengo esto. Es que simplemente son esas cosas. Ah, vale. Luego aquí, entras, entras, y aquí. Vale, aquí tienes tu casita, O'Kiss. Y tienes tus cosas y todo. Cosas. Ah, perfecto. Claro, ahora tengo que ir haciendo... Vale, pues está guay. Me haré yo también algo parecido. Hay que hacer una colmena. Sí, vale. Qué lento se mueve el personaje, tío. Vale. Sí, 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 muy lento. Pues, 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 pues... Pues yo voy a terminar mis tareas. Que lo que tengo pendiente es hacerle la comida esta de zanahorias a la mujer. Que no sé si la terminé. Si la terminé ya. Matar a tres chamanes o brujos. Que me cuesta muchísimo hacerlo, tío. Y yo ya no tengo curaciones. Es lo que me jode. Yo no tengo curaciones. Y, pues... Pues pasa lo que pasa, tío. Pasa lo que pasa. Que no tengo nada. Voy a dejar esto aquí. Me llevo esto. No tengo comida. A ver si puedo... No está comida. Se la tengo que entregar a una mujer. Y no sé qué más me pide. Bueno, voy a irme al distrito. Conchis. Que no sabes caminar recta, señora. Por Dios. A ver. Vale. Tengo que irme al distrito. Ok. Vale. Yo te iba a decir de ir a hacer algo junto. Vale. Espérate. Tengo que entregar esto. Sí, yo también. Voy a hacer un par de misiones aquí. Vale. A ver. Vamos aquí. Vale, Mabe. Ya que estás por aquí. Necesito que nos confirmes. ¿Te unirías a nuestra familia? Porque... Por favor, Mabe. Únete. Por aquí. Que es que nos queda un huequillo. Y queremos saber. A ver. Estamos. Valvega. Que se va a unir. Se va a hacer la cuenta de cero. Vale. Entonces. Luego cuenta con que Monk y yo tenemos la cuenta a nivel 11. Entonces no sabemos qué nivel tienes tú. Pero no pasa nada. Vale. Como tú verás. Pero así que arreglear. Claro. No sé qué es eso, pero vale. Arreglear. Que te ayude. Que te haga el carrito. Pues no, sí. West Euro. West Euro, espérate. West Euro. Espera, espera. Te lo confirmo. Sí. West Euro. Debería hablar antes con Destiny. Que me uní a su familia. Vale. Como tú veas, ¿vale? No seas obligado. Te variamos y tal. Si no, pero bueno. Exacto. No queremos presión ni nada. Si no, a puta calle. Y ya sabes. Mira qué hija puta. Hice la comida y ella no la quiere. ¿Eh? Que dice la comida, pero ella no la quiere. Cabrón. Pero si entra Alexomon son cuatro. Entonces podemos hacer clan. No, Alexomon no juega a estos juegos. Alexomon no los quiere, tío. No. Alexomon dijo esta mierda. No, gracias. Normal por otra parte. Vale, vamos a ver. Alex nunca lo jugó. Nunca, es verdad. Nunca lo jugó. Ah, baneado. Muy mal, eh. Alexomon dile que es Genshin de vikingos. Le dices que hay gallapones aquí. Tanto no, pero más o menos. Y que hay waifu. Aunque no hay, pero... A ver, dice mata 20 enemigos. Vale. Está un poco borrachillo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo una misión yo, pero no me acuerdo qué quería hacer. 13 monedas. Nada, nada, nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Activamos torneo. ¿Tú qué dices? Espera, espera, pero antes te... Espérate. Lo activamos juntos, ¿no? Y esas cosas. No es por decir nada, pero si no hay lolis, Alex no lo juega. Posiblemente. Sí. No es por decir la verdad, ¿no? Pero yo la vi. No es por decirlo, pero sí. Puede. Venga, eso no se puede defender, por decir. Pero sí. Hombre, siempre se critica el que no se puede defender. Es verdad. Tiene razón. Voy detrás tuya, Romy. ¿En serio? Ay, no, mira. Si viniste conmigo. Qué mono. Bueno, porque soy monkey. Qué gracioso que eres. Gracias. Me encanta. Vale, necesito... Tú sí que me encantas. Necesito comidita, güey. Eso es para po. Como dice Balbega. Como dice Balbega, comer está sobrevalorado. Claro. Bueno, para él todo está sobrevalorado. Dormir también. Vale, yo tengo que ir al bosque de los gigantes. Y saludar a la gente ahí. Vale, yo tengo que matar monstruos en el puesto de avanzada. Entrar al portal del campamento de Topera. Y matar a tres chamanes o brujos. Y eso que nunca hablo de furries. ¿A todos se pillarán el ARC todos? Yo creo que sí, ¿no? Para crear un... ¿Qué me dijo? ¿Qué preguntó? Mave, para crear un server, dice. Pero, Mave, no te esté gastando el dinero, tío. Olvídate. Por lo pobre, tío. Vamos todos... Claro, a lo pobre, tío. Claro. Si es que mira, es para aprovechar que está gratis. Más que nada. O sea que no... Mañana no hago directo, pero... La semana que viene... Juan. A darle full... Full ARC. Full... Que no lo escucha, Monkey, bien. Ah, me voy a... Si me escucha, ¿verdad? Claro. Vale, necesito... Necesito madera. Así que también voy a por madera. Voy a comer. Porque, claro. Me entiendes, pues eso. Vale, avísame y vamos, ¿vale? ¿A dónde vamos? Yo tengo que ir al bosque de los gigantes. Para visitar una tumba. ¿Y qué es el bosque de los gigantes? ¿Pero vamos a activar torneo entonces? Sí, pero por eso te digo. Antes de ir, avísame. Activamos torneo. ¿Activa, activa? Y... Lo activo ya. Pero si lo activo ya, me voy, ¿eh? Bueno, le das a participar. Da que se active. Si quieres, espera. Y si no quieres, lo espero. Dice, pasa que... Modo Cooperativo se buguea en las cuevas. Con amigos, ¿no? Sí. Ya entró el full torneo, ¿verdad? Sí. ¿Tuyo? Sí, sí, sí. Ah, ya te veo. Sí, pero yo no he entrado todavía, ¿eh? Ahora. Espérate. Hostia. ¡Pero no corra! Vamos a por él, vamos a por él. Llámale su atención. Esquiva solo su ataque fuerte y ya está. Ese, ese. Joder, pero es que hay otro por detrás. Bien. Necesito madera. A ver, venga. Te dan puntitos, ¿eh? Sí. Por poder madera. Oh, me mata. Este me mata, tío. Pues huye. ¡No! ¡Viene uno por mí! Espera, espera, espera. No tengo arma, tío. Joder, que no se equipa el arma automáticamente. Claro. Esto es un fallo el juego, ¿eh? Necesito encontrar una tumba, tío. ¿Una tumba? Sí. Vamos a llamar la atención de los bichos. Ven, ven, ven. Ayúdame. ¡Tiene un chamán! ¡Ven, ayúdame! ¡Mirate! O no, ¿sabes? No sé cómo tú quieras. Que se me trabo, hostia. ¡Hala, chaval! Me mata, ¿eh? ¿Cómo ya? ¡Guau! ¡Qué locura! Casi me va a ganar. ¡No! ¡Se me ha parado el ordenador! Cuidado. Ay, que tengo que ir picar de esto. Necesito una lanza. No tengo nada. Vale. ¡Quema primero! ¡Ay! ¡Un gigante! ¿Me mata este? No. No. Te mate, güey. No sé dónde estás. Matando a un gigante. ¡Vamos! Voy primero yo, creo, ¿eh? ¡Bien! O sea, muy bien. Lo tiene que estar haciendo el resto para que yo no me vaya a ganar. Pues sí. ¿Cuánto te da el gigante? ¡Oh! 101 puntos. Hostia. ¿Algá eres todo? No hay nada ahí. Ah, que no tengo zapatos. Vale, espérame. Ah, 10 puntos. Lobito, güey. Creo que se me acaba el placer. ¿A 12 puntos un lobo? Vale. Si, la verdad que está súper chetado esto. El lobo está rotísimo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Aplicar esto y un alto. ¿A los enemigos se les podía pillar de prevenido? Sí. Joder, pues no lo hago, tío. Soy su normal. Pues hazlo porque le quita bastante vida, ¿eh? A ver, 16 minutos queda de torneo. Sí, es súper largo el torneo, pero bueno. ¿Cómo vamos? Ah, bueno. Hostia, Romy, vas 106, tú, ¿eh? He encontrado la tumba, ¿te vienes conmigo? Vamos a la tumba. Vale, voy. Aquí, aquí, sígueme. Es aquí. Monto a este. Bueno, monto a este. Vale. Aquí. Voy a abrir. Yo todavía no sé qué clase, con qué clase jugar, tío. No sé. No, yo tengo guerrero, pero no me gusta mucho tampoco. Yo tengo demente, creo que es, o algo así. Venga, ¿dónde está? Eh, cofre. Aquí, costa. Joder, comida. ¡Oh! Ahí ya vi. Martillo arrojadizo. Toma allá. Mata, tío. Cógete la comida esa, ¿no? Vale. Qué choro. Vale, espera, espera. No, 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 no. Vamos a llamar la atención de este de aquí de la derecha. Vale. Lo matamos, ¿eh? ¡Guau! Como pega, tío. Me pega como si me... Vamos agachado. Vale. Ah, no, al de la izquierda. Vamos a llamar la atención de este. Ah, claro. Esto. Ahora, vuelve. Vale, deja que me cure, por favor. O llama tú la atención, lo que yo me curo y tráselo para aquí. Pero solo a uno. A ese, corre, corre. ¿Por qué vas de lado? No sé, no voy recta, tío. Está borracha. ¡No, puto patil! Es el que le da el último golpe. Venga, salí. Vamos a por este. Es un chamán, corre, mata. ¿No lo tenías que matarlo? No, ya está. Grande. Y ahora este, corre. Y ahora este. Venga. Podemos un tirador, ¿eh? Ahora, patil. ¿Puede que hay aquí? Tuviste de nivel, ¿no? Estás al 11 ya. Sí, al 12. Pueden hacer el daño triple si está de espalda, ¿eh? Cierto. Vale, pues ya está, ¿no? Sí. No, no, pues sí. Esto sigue por aquí. ¿Qué te iba a decir? Si encuentras algún arma avisada. Vale. Vale, quédate ahí, quédate ahí. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí. Yo llamo a los enemigos. Bien, ¿eh? Ah, te lo creíste, puto. No estoy solo, güey. Vale. Yo llamo. Yo sigo llamando. Corre. Vaya aquí, paso, ¿no? Tremendo. Te lo dejé, ¿eh? ¡Poño! Derroté a 20 enemigos ya. Ya está la misión. Vale. Espera, ¿eh? Buah, de locos. Que viene, ¿eh? ¡Uh! Saqueador. Este pega, ¿eh? Cuidado. Este me come todos los armas. ¿Quién se llevó los puntos? ¿Tú? Sí. Vale, ven. Quedan dos. Espera. ¿Cómo vamos? Oh, vas primero, ¿eh? Venga, venga, ven. Hasta más para atrás. Tienes. Permitaña. Ahora. Buah, este pega, ¿eh? Cuidado con su ataque especial. Cuidado, vamos. Esto, ¿qué? Nada de locos. Me lo llevé. Toma, ya. Solamente con los gigantes, ven. Vamos a por él, ya. Solamente con los gigantes. Oh, vaya. Vale, necesito un arma, tío. En serio, ¿eh? Un arma. No, yo cambiarlo por... No, tío. Un arma, por favor. Que el teclado me va a pila. No sé. Necesito una... Nada. Por comida. Ojo, espérate. Voy a quitarme cosas. Hay cosas interesantes. No, hay materiales y tal, pero que me interesa. Y aquí hay comida y no sé qué es esto. Las runas esas. ¿Estas runas? ¿Pero meto de runas? Sí. Llévatelas si quieres. Cógelas. No, no, cógelas tú, que a mí no me cabe. A mí tampoco. Joder. Entonces, ¿qué dejo, tío? Déjate algo ahí que no... ...se va muy tal. A ver. Dos de piedra. Porque yo... Buah, vaya lagazo, chaval. ¿Y esto de aquí lo puedes coger? Espérate, que no te veo. ¿El qué? Lo que está justo enfrente de mí. ¿Lo puedes coger? Ya. ¿Qué? No. Este que traía. No. Uf. No me interesa. No. Vale. Hostia, no estoy curado. joder que susto me ha dado que susto todo aqui tío vale quédate ahi y yo lo llamo y tu lo tanqueas vale quédate ahi no 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 400 de vida eh a lo mejor hay que cuidado cuidado muero eh wow mori vale 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 como lo hacemos no tengo arma eh huye huye no tengo arma tio es que no tengo porque una lanza sabe vete 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 me quita 24 ah se fue a una tumba si tio vete vete y regresa por mi me mata tengo que salir si vete 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 no puedo yo no puedo ir yo lo he perdido todo joder tío lo he perdido estoy muerto estoy muerto estoy muerto no puedo ah puta madre cinco de vida me queda puta madre vale tengo que hacerle la 1314 aqui vale hacerle la 1314 aqui que venga paca me mata ahora de puerta en puerta que? ya lo estabamos haciendo asi pero habia un jefe y nosotros íbamos con lanza lo que yo creo que aqui ya no puedo entrar si si tienes que entrar ya corre ah mira como no habia muerto ah ahora me dan objeto lo mataste? vale voy a dejar este arma aqui porque ya donde estaba la tumba tio? en el bosque de los gigantes no ya ya pero que donde estaba? en el bosque de los gigantes en el centro vale no te caben mis cosas ni de coño a ver es que tengo que coger mi cuerpo todavia bueno vale espérame en la tumba tio que ya voy estoy en la tumba vale espérame ya voy vale voy con un garrote papá vale no tengo armas asi que nos vamos pero que no he llegado espérame que no tengo armas que no hay nadie mientras no te acercas ninguno de mi si si nos vamos a ir pero no se ya viene lo del pase que pase que pase quien sea vale a ver espérate que tengo esto aqui entonces como amigo con amigos si si mira tu buzón que si es que tengo esto que abrirlo pero todavia no lo he abierto ya y ya la us bueno esta creo que fueron pero no es la primera vez que muero daria bien pero no es la primera vez que muero ah bueno tienes que hacer mas puntos eh porque te van adelantando queee tio pues si estas en la tumba bien si no me voy que ya estoy no te veo estoy entrando quiero decir vale para que van a entrar si no tengo armas a ver en mi cuerpo hay una lanza por lo menos llévate esa voy a entrar a voy a entrar a coger mis cosas hija mia ah que te mandaron vale vale a ver que pase bueno arte leo valvega porque no se me estaba hablando de un pase que es esto que es esto esta puta mierda que este aqui donde estoy yo a ver vale te dejo una lanza te dejo ropa esta no te dejo tomar un hacha yo tengo una lanza ya me bajaron media vida si pero es que tenemos lanzas tio bueno tengo el martillo arrojadizo yo no lo que no tengo es comida yo tu tienes comida? si tengo comida te dejo déjame toma te voy a dejar aqui toma ojalo no se si te la quieres jugar yo no me la jugaria porque en verdad ahora estamos full vida se pone uno por un lado otro y ya esta mira esta de espalda le voy a dar un ataque triple le doy un ataque triple pero espera 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 tiene un ataque especial? no si puedo darle con un ataque especial? y cual el del hacha o el de la cara que quieres? el no se el cual tienes tu no tengo ni idea hacha supongo si full vida esta full vida vamonos 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 jode esta full vida creo que no era esa corre 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 si era esa si ahhh que viene? tienes que darle al boton ostia no te va a dar team ahhh si me hacía tiempo uuuh se te corta no te oye nada Robi esta jugando a monaz dice se te acabo vengamos a matar por aqui anda porque si no ah saliste con vida mira algo si voy a coger cositas coño dice vamos a matar por aqui voy a coger cositas a ver no me acuerdo que estaba diciendo Valvega ah tu tranquila eh ya me los cargo yo pero no tienes garrote si es que si no me vas a quitar los puntos te voy a quitar los tuyos ya pero te lo digo porque yo ya voy a ganar voy a quedar pandero pero tu no o por tu mismo no vas a quedar tu no vas a quedar segunda como que no no te estoy diciendo que alguien te esta pisando los talones mira aquí me esta pisando los talones mmmmm bueno le sacas mas de 100 puntos pero esto eh esto esta guay llévate ese arbolito de arce que arbolito de arce que arbolito de arce no muerto me lo lleve yo jajaja enserio uy que pensé que la no me lo mira no se que mal gente eres mira hay uno ahi a tu derecha había uno mi abuela ahora vale justo ahora cuando acabes aquí mira ve esta lleno de alimentario tu abuela el alimentario de mi abuela esta lleno este puto pájaro para que lo quiero tío que me cois mira que mi abuela no suele jugar a esto no ayúdame voy 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 gracias un poquito robadinha quiere mirar esto oiga no me lo quite no que va coño que iba a ir a por el tío no me lo quite no 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 tranquila tranquila no ha cogido nada comida ala su abuelo de espejo hay tu wey del pros cuidadito mi abuela es una puta gran loco esta muerta y tal pero no se parece jueves parece jugar al frost y no lo sabiamos tío ahora tiene tiempo esta muerto tiene tiempo ya no me pisan los talones no me estas asustando vale por favor hay un enemigo aqui un chaval no pero no te puede matar eh si puede no no si si puede aqui si porque hemos entrado en cooperativo ah pues cuidado no cuidado no te estoy diciendo que estaba solo era para matarlo ah 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 que consistia en eso ah vale y valvega no iba a entrar si pero no se cuando no dijo en que momento del año no ustedes tambien es que piden mucho tio ayudame ven joder te mataron no voy voy no ya esta porque son inutiles y te dejan de corre ven aqui ven aqui donde estoy yo corre 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 a ver no puedo hacer dos cosas a la vez donde estas tu a ver en el mapa hombre que mira lo que hay aqui donde estoy mirando yo a ver ostras una de las cositas que tenia ese ese iba cargado eh equipar equipar otra equipar esto que es un dardo debilitante cogelo no 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 me cabe te crees que te hubiese dejado algo si me si me copiasa las cosas que cabroncete me cojo esto vale que juego es el frostborn frostborn vegeto frostborn cheto no tengo nada mas de inventario dios termina ya tio me cago en tu abuela no se venia baile de dicto hemos sido engañados no eso fue cuando íbamos a 1500 ah hemos sido engañados no para hoy es verdad que puedo hacer un baile especial porque se han suscrito vale díganme una cancion la de tengo llevo huesos que huesos que cuentas ayudame huesos espere te joder me pides ayuda cuando estoy mirando el inventario ya no huesos gracias por nada huesos no no me lo quitas ahora vale te lo voy a quitar pero bueno me diste un poquillo de pelo dami no tiene espacio pero yo hago esto electricidad electricidad como? no entiendo nada frosburro no frosburro no frosburro no frosburro cuando tu me miras ay dios mio hay un gigante hay un gigante no me da tiempo electricidad cuando tu me miras la 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 donde estas? 20 segundos no 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 da tiempo venga vamos a intentarlo da tiempo? si venga ahhh pero venga pero dice si venga y me deja abandonado ya estoy aquí ya estoy aquí joder muero mori mori pues estas bonita a ver como te revivo ahora vale espera quien ha ganado mal valvega barra baja 21 dice ya hablaste ahora bcxdd lo mato no no lo mato me mata joder romi es que tu también ay lo siento muero no tengo comida tia yo si joder la canción de electricidad que hablan de electricidad no tengo comida no tengo comida saonco papi saonco joder y te dejé la única venda que había en todo mato me tengo comida me tengo que ir ya me te de clase como que clase pero yo no estoy en clase a la mimo que te de de que te de que te de voy a revivirte sacale ventaja monkey y se regresa a su lugar si ya le saqué ventaja ah has muerto ah que grande no te vayas todavía no te vayas por favor joder si que tenias comida coño no hay de las cosas eh la don suelo no que va me estoy muriendo sabes he ganado ha ganado si he quedado primero y yo segunda wuuu valvega barra baja 21 dice esa habilidad que tienes es la primera que te dan pero por tu nivel ya tienes otras clases cambiate vale pues luego me cambio entonces voy a entrar para coger las cosas pero que onda yo quedo séptimo no te rías por favor monkey mira mira que lindo mira que lindo monkey por favor mira mira reverencia que lindo voy a coger a todo me has quitado todo la ropa y todo que no que no tenias ropa te la han reventado que ropa te voy a quitar si no me cabe nada en el inventario ah vale te quité una zanahoria vamonos a cazar esta esta buena tenía armas donde estan te prometo que no te he quitado nada si no me cabe de verdad tenia garrote tenia lanzas tenia de todo pero si pegas lo pierdes si te lo prometo te lo juro te lo juro no te he quitado nada a ver venga vamos a ir para casa que tengo que abrir los cofres que me han dado del anterior me quedan eh y de esta que quedan segundas a ver saoku papi saoku vale pues eh cuando vaya a bailar que alguien que tengo la canción la estriba en speak y así la voy oyendo y la voy bailando y no me... no me río o la va a escribir en speak no se por ejemplo imaginate eh valvega antes de escribir las canciones de daddy yankee en el speak por ejemplo ah vale no se se me ocurre ah vale la droga valvega barra baja 21 dice saoco papi saoco saoco papi saoco pero mas larga la canción si no a ver como bailo saoco papi saoco que he ido vestido pero a la ocasión vale con vestido de cumpleaños y todo chicos a cumpleaños llevamos 3 horas y media ay ahora pueden oír la canción tú también estás en el canal no bueno da igual tú te lo imaginas no le doy igual cumpleaños feliz cumple años feliz cumpleaños feliz te desean tus amigos de tuit cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz gracias por pasarte por aquí cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Twitch De Twitch Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias por pasarte Maverick J.W.T. Dice electricidad Cuando tú me miras algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad cuando tú respiras Algo que hacer hervir Mi piel me hace desvariar y me domina No la he escuchado nunca ¿De quién es? ¿De papi y maricano? ¿De quién es la canción? Te juro que no la he escuchado Jamás in the life In the life Voy a dividir esto ¿Sabes dividir? Sí Ni idea Te quiero Ray como Ami Hazme un té a modo spy Te quiero Ray Como Ami Como Ami Hazme un té a modo spy Vale Vale pues hay cositas que no podemos entregar Porque no tengo hierro No sé de qué habla ¿En la casa de al lado? ¿Eh? No la tuya no No puedes usar recursos aquí ¿Será cabrón? No yo también lo intenté ayer La canción es de Lucero ¿Quién es Lucero? El Lucero del Alba Sí Y al Lucero del Alba Bueno aquí cinco Para que siga cocinando comidita Vamos a plantar Vamos a plantar el arbolito por aquí ¿Ahí lo tengo que plantar? Y no sé para qué lo he cogido Para guardarlo Como en España No sé No sé para qué tú entiendes Claro Pues eso Vale La maderita esa me la voy a guardar Me llevo cinco nada más encima No tengo comida Bueno vamos a ver que A ver ¿Qué? Eso te iba a decir A mí un paquete de equipo Me han dado Tres hachas Tres hachas Tres hachas más Sí Y en el gran paquete del torneo Me dan Por favor Por favor Vale Me han dado un cetro Que es un dedo No O sea El juego es De móvil Pero yo lo estoy jugando En Bluestar Vale Que es el emulador Para PC Pero el juego está en el móvil Es gratis Dice que está usando los hacks Gente De Lucinda A ver Venga vamos a abrirlo No vamos a demorarnos más Vale Guárdalo Dice Valvega Vale A ver Vamos a abrir primero Por ejemplo A ver qué te parece El paquete mediano Que es el que nos han dado Por quedar segundos Vale Vamos a abrirlo Vale Ni puta idea que me han dado Una piedra de alma Solamente Tengo la una o quince Piedra de alma Vale Vamos a reclamarla Saco de runas También vamos a reclamar Para guardarlo Por sacaso Y luego Paquete de equipo Vale No tiene un paquete de equipo Cuando ganamos Y quedamos primero Bueno Podés hacer varitas De curandero Con eso Vale Hay vida Vamos a abrirlo Tu madera Ah Lo dejo en el buzón Pues tarde Bueno Lo demás lo dejo en el buzón Ah Mierde Yo lo cogí Y que nos dieron Trampa de fuego Nos han dado Bueno Nos han Porque hablas como si fuéramos Porque al final Es la familia O sea Se puede compartir ¿Sabes? Vale Pues dame madera ¿Eh? Pues dame madera Y vamos a abrir Por último El gran paquete De torneo A ver que nos han dado Oh Un dedo Creo ¿Eh? El mismo que yo Ah no Báculo de brujo Ese 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 Es el que me dieron a mi Oh Va a ser súper chulo Vale Pues vamos a coger Los pocos artificiales Para celebrar El cumpleaños Vamos a guardarlo Espera Espera Para yo tirarlo también Espera Espérate Que voy a guardar Las cosas Primero Mientras está en el buzón Mejor lugar para guardarlo Vale Yo pensaba que era como Las de ahí Que te lo quitaban O algo Vale Compartir ¿Qué es eso de compartir? Dejó Monki Mientras ponía candado A su cofre Vale Este lo guardamos También Ok Pues ahora ¿Ya cogiste Tu fuego artificial? Sí Lo tengo Pero guárbalo Si quieres Para que los tire Es tu cumplea Hay que tirarlo Que verdad No sepa que son Fuegos artificiales Sinceramente Vamos a tirarlo Y hacer Por cuando ganas Algo No sé Supongo Vale ¿Qué dos tienes que poner aquí? Hola A ver Venga Vamos a hacerlo Una Dos Dos Y tres ¿Qué? No me lo creo Lo hicimos a la vez ¡Wooohh! 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 ¡Bien! ¡Sorry! Otro ¡Espera! Espera Espera ¡Wooohh! ¡Wooohh! Venga, voy a poner Cumpleaños feliz y pongo los gestos Venga, una A veces Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Twitch Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias por pasarte por aquí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Twitch Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias por pasarte por aquí Perfecto, ha quedado perfecto ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo aquí? ¿Dime? ¿Qué tengo aquí? Nada, es que no puedo ver tus cofres Voy a guardar esto aquí Oye, me han dado cositis ¿Me han dado cositis? Cositis Me han dado cositis Le han dado llave del anciano ¿Qué es eso? No sé ¿Llave del anciano? Sí Pero no sé dónde está Dios, inflige 300 de daño con un arma a distancia O sea, tengo un arco ¿Un arco? Pero el arco no sé si te aguanta hasta 300 de daño Lleva Entonces está Pues, pues, pues Pues no es un poco igual Sinceramente ¿Qué me queda de hacer aquí? Ah, por cierto Hay que construir Hasta unir nuestra El límite Y en el centro Poner un cofre Se te corta No sé qué dijiste al final Hay que construir Hasta unir nuestros límites De la base Con madera y tal ¿Te acuerdas? Sí Y luego En el centro Poner un cofre Vale Hay que construir ¡Que sí! Hay que Hay que Hay que Quiero llegar a Lo de las barras de carne O se cayó de carne Sí, pero hay que construir ¡Ah! Que mierda Vale Pues yo lo dejaría por aquí, ¿no? ¿A quién? A Al director ¿A Valvera? No, a Valvera No, a Valvera Maverick J.W.C. Dice Hay que Construir hasta el centro Hay que construir Hasta el centro Sí, ya sabemos Ya Pues bueno Pues nada Que Me voy ya Que muchísimas gracias Que les quiero muchísimo De verdad Que son lo mejor Del mundo mundial En serio Les quiero muchísimo Pasen un feliz fin de semana Chao Chao Es directo A las 6 Hola ganaria Valvera Barra baja 21 Dice adiosa Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete Suscríbete